¡Melissa, Valeria y Rosángela! Hoy, una de ellas dirá adiós al certamen. Valeria de la Brigada, Melissa del Pelotón, Rosángela de la Brigada. ¡La Chica del Verano 2014! ¡Y así comienza, bienvenida la tarde! ¡Es la competencia! ¡Arranca el fin de semana! ¡Qué público! ¡Fuerza, chicos! ¡Qué energía! ¡Brigada, Pelotón! ¡Ah! ¡Ahí están las chicas! ¡Ahí están los chicos! ¡Bien, platos, eso es! ¡Excoordinados! ¡Y así comienza el fin de semana con el mejor entretenimiento de la televisión! ¡Esto es! ¡Bienvenida la tarde! ¡Emoción, adrenalina, competencia, alegría, baile, pelotón y brigada! ¡Ellos quieren demostrar quién es el mejor! ¡Y así comenzamos! ¡Muy buenas tardes, Perú! ¡Buenas tardes! ¡Laurita Barcayo, buenas tardes! ¡Muy buenas tardes, Jean Martín! ¡Buenas tardes a todos en sus hogares! ¡Ajá! ¡Hoy día no se pueden perder el programa Carlotita porque una de las chicas de Pelotón o Brigada dirá adiós a la competencia en Buscando a la Chica del Verano! ¡Ay, Dios mío! ¿Será la ex Miss Perú, Melissa Paredes, quien dirá adiós? ¡A lo mejor! ¡O quizás la reina de la primavera, Rosángela! ¡O la guerrida Valeria de la Brigada! ¡Prepárense esta tarde porque además nos visitan las chicas doradas para Beso y Cachetada! ¡Niño, querés decirnos algo? ¡Sí, Laurita! ¡Justamente quería... ¡Ay, qué pena! ¡Justo hay un corte, ¿no? ¡Gracias! ¡Vamos a un corte! ¡Y ya regresamos con más Bienvenida a la Tate! ¡Es parte de la vida, hijo mío! ¡Nos vamos a la manza comercial! ¡Hoy día tenemos la chica del verano! ¡Las chicas doradas vienen para Beso, Cachetada! ¡Hay competencia Brigada Pelotón! ¡A prepararse, chicos! ¡Iniciamos el fin de semana! ¡Bienvenida a la tarde, la competencia! ¡No te muevas, ya regresamos! ¡Y continuamos! ¡Bienvenida a la tarde, la competencia! Especialmente los chicos, me parece, esta tarde porque hoy, niño Alfredo, ¿sabes quiénes vienen? ¿Quiénes vienen a la única? ¡Las chicas doradas! ¡Oh! ¡Las chicas doradas! Vanessa Geri, Darlene Rosas, viene Andrea San Martín, viene Anabel Torres y Andreita también, viene aquí, porque ellos van a dar besitos. ¡Oh, Cachetada! ¡Oh, Cachetada! ¡Claro que sí, mi amor! ¡Y eso va a ser muy bonito! Niño, déjame hablar, por favor, porque eso va a ser... No, pero de repente viene una pregunta que hace el niño. ¡No, porque nos vamos a un corte! ¡Ya regresamos! ¡Bienvenida a la tarde! ¡Ya venimos! ¡Ay! 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 ¡No se mueva! ¡Ya regresamos! ¡Ya vienen las chicas! ¿Por qué le cortan al niño? Porque así es Laurita, así es la chapa. ¡Ya regresamos! ¡Y continuamos! ¡Bienvenida a la tarde! ¡Oh! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué imágenes tenemos en este momento! ¡Ahí está, pues! ¡Ahora, Carlota! ¡Ahí está, pues! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya, Martín! ¡No se nos escapa ni una! ¡Yo solía pensar que sabía que era eso! ¡Mira, mira! ¡Oh, mira la manito! ¡La manito! ¡Ya talla con Roche! ¡Ahí está la cara de volumbre! ¡Ahora, pues! ¡Dialgo! ¡Mira, mira! ¡Ahí se da cuenta! ¡Ahí se da cuenta! ¡Ahí se levanta! ¿Por qué buscar un colchón de dos plazas teniendo al lado una king side? ¡Una king side! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Amen, por favor, hijito! Es una cama, pero esa para... Yo solo me estaba apoyando, nada más. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! El cuello me sigue doliendo, entonces, Álvaro se echó. ¿Cuándo? No, el estol no perdiendo su tiempo. La verdad es que yo no me he dado cuenta, Laurita, como no pesa mucho, no me he dado cuenta que esa chavecita... ¡Ah, no se ha dado cuenta! Oye, esa... Otra vez regresa. Esa maní... Mira, 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 el dedito, el dedito. Oye, ¿qué? Los amigos se agarran de la mano cruzada. ¡Ah! 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 Álvaro de Brunella. ¿Nos puede contar un poquito más o de repente dar su opinión? ¿Qué te parece esta amistad? Tan fuerte que se ve entre Brunella y Álvaro. Me parece bien si los dos se sienten contentos, ¿por qué no, no? O sea... ¡Qué alegría hay en tu rostro! Ella puede tener el amigo que quiera, Álvaro puede tener la amiga que quiera... Y si nos piden un consejo o algo, se lo vamos a dar cuando ustedes quieran. ¡Ah, consejero eres! ¡Ah! ¡Ah, consejero! Que abra el consultorio, Carlos. Mira, pues... Laurita, disculpa que te interrumpa. ¿Puedo hacer una pregunta? Dale, hijo. Perdón. ¿Qué clase de pregunta? Sácame, sácame. Esa es la pregunta así como de sillón rojo. Que le dé, Laurita. Ya, 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 la de sillón rojo. Brunella, una pregunta. Tiene niña el pedidito. ¡Uy, está molesta! ¿Te gusta Álvaro Stoll? ¡Paso! ¡Qué pregunta! Si me gusta, sí es un chico atractivo. No, es sí o no. Es sí o es no. Es un sí o es un no. Nada más. Sí o no. Este... ¡Ah, sí! Cinco, cuatro, tres. Dale. No, no puedo dejar para más adelante. No, 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 no. Es sí o es no, señorita. Es sí o no. Tómate todo el tiempo que quieras. Ay, ay, ay. Porque después tengo otra pregunta. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. ¡Ay! ¡Ay, por puta! Mira la cara de Álvaro Stoll. La respuesta es... ¡Verdad! ¡Qué bonito es el amor! Los ojitos de Brunella. Tu otra pregunta, niño, por favor. Lánzate, lánzate. Lánzate, hijo. Eh... Otra pregunta. Dale, hijito, dale. Lánzate, lánzate con todo. ¡Siguiente pregunta! Ahí está el niño. Brunella. Después de que sales del canal... ¿Hablas con Álvaro todo el día por el WhatsApp? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Carlota! ¡Carlota! ¡Qué curioso, niño, periodista! No, 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 no. Perdón, perdón, perdón. ¿Sí o no? Es sí o no. No puede responder otra cosa. Álvaro Stoll está sudando. Está algo frío. La verdad que no voy a exponer mi vida a mí. No puede responder así. Es sí o no, señorita. ¿Pero por qué tengo que responder? Porque son así las reglas del juego aquí en este programa. Ah, es un juego. Si no... ¡Pafuera! No, 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 no. Escúcheme, Brunella. Esto no es un juego. Entonces... Esto es real. Es real. Sí, hablamos. No, no, no. Sí o no, Efraín. Sí, sí hablamos. Sí. Somos amigos. ¿Por qué no podríamos hablar? La respuesta es... Como sudas, nariz de rocoto. Recontra perdura. Y también quiero decir... Justamente me has dado el pie con lo que has dicho sobre la amistad. Para ser... Para ser... ¡Siguiente pregunta! El niño y sus preguntas. Déjalo, Martín, déjalo. Brunella. ¿Quizieras que Álvaro Stoll sea algo más que tu amigo? ¡No! No. 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 Son las reglas del juego Son las reglas del juego Del juego real Exactamente, la respuesta, por favor, señorita Brunella No, no te voy a responder No, no, no Es que no sé qué decirte ¿La verdad? Tienes tiempo para pensarlo Lo estoy conociendo recién No podría decir sí o no Ahí nos damos cuenta Mira, mira, entrelazados Se da cuenta, se hace la loca Y se quiere levantar en un mida las manos La miradita de costado, ¿no, Carlota? No, de ella Pero la mirada de desprecio de Álvaro Es como que con él lo es Con él no Él es el bacán del grupo No pasa nada Sí, sí, sí La manito es entrelazado No, esto es increíble Que respondan, niño Por favor El público de sus hogares Quiere saber la verdad Todos queremos saber la verdad Llorita, no quiere contestar la señorita No, quiere ¿Por qué todas las respuestas son hacia mí? ¿No puede responder Álvaro también? Perdón, entonces He de suponer Que por tu silencio Porque podría decir No ¿Qué? Y punto Pero parece que Pero te estoy diciendo que no sé Quieres decir sí Pero te da vergüenza Sí Sí, le da roche Le da roche Ya la vivo ya No, no me da roche Entonces responde sí o no Pero no te puedo responder esta pregunta Porque no lo sé Si supiera te diría ¿Qué responda? ¿Qué responda? Mira pues al otro Mira pues al otro Como que ganadora Triunfador el otro ¿Qué responda? ¿Qué responda? Increíble eres Álvaro Bueno Me preguntaste si me gustaba Y ya te dije que sí Ahora me preguntaste Si quería que fuera algo más No te puedo responder Porque no lo sé No lo conozco todavía Bueno, pero si a mí me gusta alguien Y me gusta mucho Yo sí quisiera Yo sí quisiera que sea algo más Tú no eres como yo hijita Yo atraco a alguna A alguna atraco a yo Ah bueno No soy como tú Siguiente pregunta Es cierto Que aparte de Álvaro Stoll Hay alguien de la producción Que guasapea Mucho tiempo contigo ¿Cómo, cómo? Ay perdón, perdón ¿Cómo? Perdón A veces cuando venimos temprano Un compañero del programa ¿Le digo su nombre? No, 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 no Le pronunció Juan Pablo Juan Pablo me dice Ricky Vamos a almorzar afuera Porque a veces no me gusta comer aquí en el programa En el canal Ya vamos ¿Por qué le gusta el ceviche? Una cosa así Vamos a comer ceviche en la calle Espérate, espérate ¿Pero quién esperamos? Espérate que va a venir Brunella ¿Qué? Carlota Ya Martín Ya esto ya Laurita Eso sí es de loco Yo llegué Y vi a Brunella Afuera Y le dije Brunella ¿Qué haces aquí tan solita? ¿Por qué no pasas al canal? Vamos a trabajar juntos Como hermanos todos Y me dijo No Lo que pasa Es que tengo que comer con Juan Pablo Mira pues tú ¿Perdón? Bueno Álvaro Mira la flaca Bede a Duque Álvaro Bueno Álvaro Yo no sé qué piensas de todo esto Porque los chicos de la producción Salen a comer con las chicas Salen a almorzar Salen a tomar algo Pero tú ¿Qué piensas Álvaro? ¿Dónde estás tú A la hora de almuerzo? Laurita Solo puedo decir que A veces se gana Y a veces se pierde Te perdiste Lo que pasa es que Juan Pablo Trabaja a todo el mundo Es un poquito Como es así Perdí mi oportunidad No la supe aprovechar Y ahora Juan Pablo Está ocupando tu lugar Y ahora el pueblo Está ocupando tu lugar Juan Pablo Juan Pablo Ya no se puede arreglar La distancia en ti Esa canción es de tu época ¿No Carlota? La flaquita Qué buena Qué buena es época Laurita Aquella época Cuando yo estuve enamorada Por los años 1444 Ah su Sí Yo estuve enamorada De Cristóbal Colón Sí Por favor hijito Miguel Grau fue mi pareja Muchos años Con razón Sí, sí, sí Soy muy antigua Perdón pero parece Que no se han dado cuenta Que la señorita Brunela Todavía no ha respondido A mi pregunta Ah, verdad Verdad ¿Cuál es su pregunta? Niño Alfredo ¿Alguien de la producción? ¿Ah? Vamos a retomar el tema Con los integrantes De la producción Porque creo que a Juan Pablo No lo conocen muchas personas Solo nosotros Que somos sus compañeros Pero sí a Álvaro Stoll Álvaro Stoll El superagente En ese corte Bueno Que son muy cariñosos Que son muy unidos Yo no sé si el niño Alfredo le quiere hacer Una pregunta A Álvaro Stoll Porque las preguntas Han sido solo para Brunela Vamos al corte Al corte No, no hay corte No hay corte No hay corte No hay corte Álvaro Acá tú no mandas Injito Acá no hay corte Los productores mandan Gracias Laurita Dale Primera pregunta Álvaro ¿Te gustaría tener Una relación seria Con Brunela? Recalco la parte ¿Seria? ¿Por qué recalcarán Esa parte? Porque conocemos Al monstruo Ya Entonces Es sí o no Niño Es sí o no Sí, ¿por qué no? La respuesta es ¿Te crees vivo Cabece Troll? Mentira ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué vergüenza! ¿Qué? ¡Qué vergüenza! ¡Laureta salió falso! ¡Qué vergüenza! Ok, mira Cuando pasan estas cosas La producción Lo que me indica Es que por favor Frente a frente Sí, eso es bueno Al otro Ah, ya, claro Le diga ¿Qué estás sintiendo En este momento? Muy buena Laurita Te pido Brunella Que vengas por favor Que seas sincera Y Álvaro también ¿Qué sube? ¿Le voy a dejar acá el micrófono? Ok, ok, ok ¿Qué? Nada, que se tomen su tiempo Vamos a darle uno ¿Verdad? Este Nada, que sean sinceros Que digan lo que sienten Cuando quieran Este momento es solo por ustedes Díganse lo que dicen por WhatsApp Vamos a bajar un poquito la luz ¿Tú cómo saben lo que nos decimos por WhatsApp? Y hacer de cuenta Brunella Que están solos Que están solos Y que se quieren decir algunas cosas A ver ¿Qué me quieres decir? Las damas primero No Hay que ser caballero Las damas son primero ¿Qué quieres saber? Ricky, tú Consejero espiritual Pero mírame, mírame Espérate, espérate Estoy concentrándome Bueno, Brunella Este Creo que debo comenzar diciendo De que Últimamente hemos estado Juntándonos un poco más Conociéndonos un poco más Acercándonos un poco más Porque Lo poco que te he podido conocer hasta ahora Me parece ser una chica increíble En verdad Era muy linda En todo sentido Y que ya te lo he dicho Tú lo sabes Y Y nada Estoy contento de que estés aquí De verdad Y Y espero Que lleguemos a ser Grandes, grandes amigos Que todo sea De corazón Sea lo que sea Sea de corazón Y que Te agarro mucho cariño Y Nada Aquí voy a estar para ti siempre Gracias Qué lindo Sí, en verdad Yo también te tengo mucho aprecio Eres un chico súper lindo Me has ayudado un montón Te has preocupado Cuando Bueno Porque estoy lesionada Todos los días me preguntas Cómo estoy Cómo me siento Y De verdad Con lo poquito que te conozco Me cae súper bien Y Eres Una buena persona Ay, ay, ay Nada más Que nada más Que nada más Que nada más No importa la cantidad Sino la calidad Qué más Qué bonito Qué bonito que se ven Súper bien Y son Amigos Y creo que se quieren mucho Bonito Nos queremos mucho Yo le tengo un súper cariño Alvarito Brunella es una chica muy cariñosa Y De repente tiene la confianza De De manifestarlo conmigo Porque se siente bien Porque He abierto mis He abierto mi corazón Mi confianza Pero Alvarito Tú siempre abres tu corazón Cada semana Bueno Eso sí Eso sí Eso sí Tienes razón Eso sí Tienes razón Laurita Solamente quería acotar Algo importantísimo Que mi amor Dice Juan Pablo Si le pueden devolver Lo que invirtió el ceviche Niño Juan Pablo Podemos ir a almorzar los tres Ahora Que siga invirtiendo Que siga invirtiendo Porque aquí hay una amistad Muy linda Yo quiero aclarar algo Yo sé Con Álvaro Yo tengo una linda amistad Pero A Juan Pablo No lo metan Porque él tiene enamorada Y Y él es Cosa aparte Si hablo cosas con él Es del canal Nadie lo conoce No te preocupes No sé quién es Sí, es verdad Lo que dice Brunela Queremos aclararlo Ricky y yo Nos pusimos de acuerdo Para que Álvaro se avispe Pues porque Según él La tenía muy segura De repente Lo hicimos a breve Lo hicimos a propósito No se pasen Pues no se pasen chicos Muy bien Me parece que Brunela Está mirando con otros ojos A Álvaro Sol Yo creo que a raíz De que vio a Álvaro El día de ayer Realizaron un castigo Con gran aplomo Señores Doña Bárbara Le dio este castigo Que vamos a recordar Y vamos a ver También Cómo lo realizó Adelante Álvaro Sol ¿Estás preparado Para cumplir este castigo Por faltar al programa Sin justificar Tus inasistencias? Todo sea Para que los chicos Sepan que hay que cumplir Con sus responsabilidades Ahí está Nunca falta Muy bien Álvaro se prepara Para cumplir este castigo Concéntrate Álvaro Él tiene que estar preparado ¡Ah! 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 Ya, ya el castigo Ya estuvo bueno Pero ahorita ya Apáñenla Ya ¡Ah! 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 Castigo cumplido Yo lo he hecho con más de tres perros y no ha pasado nada. Álvaro, por todo lo que hace, por las inasistencias, me lo he puesto con cien perros. Que lo manden al programa como coladera, lleno huecos. Yo creo que lo hizo bien, solo le debieron mandar un solo perrito, no a los dos, ya a los dos no te pases, pues la brita bien mala también. Me parece que tendrían que haber tirado un par de perritos más, si se asustaba un poquito más. Sí, flaco, ahí han estado rodeados de todos tus compañeros caninos. Castillo de Álvaro me pareció ejemplar, yo creo que estuvo bien. Está con sus amiguitos, los perritos, ¿no? Bueno, fue divertido para nosotros, verte que te muerran y que te hagan pegar, no, mentira. Verte ahí con los perritos. Pero bien, me parece muy bien, Álvaro, para que la próxima no faltes. O sea, ¿qué hubiera pasado? En vez de morderte el brazo, te mordía el rocoto, el rocoto, digo la nariz. Y espero que con ese susto hayas aprendido a no faltar al trabajo. Ay, Álvarito, la verdad que perro con perro se entiende, así que... Ahora, cada vez que pienses en llegar tarde o en faltar injustificadamente, acuérdate de la zamaqueada que te metió el perro. En verdad, me pareció un poco solo el castigo. No tenía que hacer nada, simplemente esperar que el perrito le muerda el brazo. Álvaro, eso cualquiera lo puede ser, ¿ya? Castigo, hermano, para mí eso no es castigo, para mí es diversión. Para que sea castigo ha debido de ser ningún tipo de protección. Pero a veces la llevo fácil. ¡Y te la llevo fácil! Ajá, las chicas doradas esta tarde son nuestras invitadas. ¡Ay, ay, ay! Ahí estaba en esa jairía Andréito San Martín, otra Andrea por ahí, Darlene Rosas. ¡Darlene! Chicas doradas espectaculares que esta tarde darán beso o cachetada. Prepárense, chicos, de Brigada y Peloton. ¿Mejor inspiración? No hay, Álvaro Estorio, ¿eh? Ojalá hoy día sí me toque besito, pues. Ojalá. Me toco cachetada, ahora sí, besito. Bueno, Álvaro, te quiero felicitar con un fuerte aplauso del público por realizar este castigo y mandar un saludo a la unidad cañada de la Policía Nacional de Perú, a todos los integrantes, especialmente a usted, Brigadier Elguera, que nos apoyó tanto. Sí, un saludo muy especial al Capitán Cacique, que nos atendió muy bien. Y a toda la gente del RIMA, que estuvo por ahí apoyándome. ¡Chévere! Y decirles que ya no voy a faltar más, que voy a... Jesús Elguera también, el Brigadier, que nos atendieron muy bien. Y nada, decirles que ya no voy a faltar. Disculpen, chicos. Ojalá. Porque ya no quiero que me sigan mordiendo. Porque la próxima ya no te ponemos ahí, te ponemos como perro, ya sabes. Álvaro, te vi muy seguro en la primera y segunda demostración. Tú ya habías entrenado, me imagino, antes de... Me dieron algunas pautas de cómo hacer, qué cosas no hacer para que no te hagan daño los perros. Pero en verdad es algo muy complicado. A la hora que ves al perro que pesa casi 50 kilos, corriendo con toda su fuerza, 35 kilos dijo ayer, ¿no? Pero el primero pesaba 35, creo, ¿no? Sí, yo creo que es un poco más. Es el otro un poquito más. Ok. Pero la fuerza que tienen estos canes, en verdad, es increíble. Y da mucho miedo verlos corriendo hacia ti a toda velocidad con los dientes. Yo creo que antes de hacer ese, bueno, ese castigo de cumplirlo, le hubieras dicho, Brunella, te lo dedico a ti. ¡Oh! ¡Oh! En verdad, habíamos hablado que de repente me podía acompañar, pero no le dieron permiso. ¡Ah, lo habían conversado! ¡Ay, si el perro se aviente, pero el huesazo! Pero no, no dejaron, pero bueno. Igual me estuvo apoyando por WhatsApp, me estuvo diciendo que me cuide, que estuvo atenta y ya, bueno, ya lo hice, ya no voy a faltar más porque no quiero más castigos. Laurita, has escuchado bien lo que ha dicho Álvaro, ¿no es cierto? ¿Qué parte, Carlota? Porque habló tanto y de tantas cosas. Se habló muy enredado, pero sin embargo yo estuve muy atenta, porque tú sabes que yo soy bien chismosa, digo, yo siempre estoy atenta, Laurita. Y dijo bien claro, yo conversé con ella para que me acompañara, pero no le dieron el permiso. Entonces la próxima vez, yo pienso que le deben dar un permiso para ver cómo pasan los dos juntos un día. ¿Qué te parece? ¡Ah, claro! ¡Ah, bueno! Sería una buena idea, pero bueno, ya la próxima será. Entonces voy a faltar la próxima semana para que me castiguen y ahí sí me acompaño. Pero te gustaría, ¿no es una mala idea? Claro, claro, en verdad sí, sería agradable pasar un día con ella, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver qué castigo me ponen a la próxima. Oye, ese chico tiene que ser muy encantador, Álvaro Stoll, de verdad, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de salir mucho en grupo, pero no sé, debe, ¿qué tiene Álvaro? ¿Qué puede tener Álvaro que enamore tan fácilmente a la chica Génesis? Génesis me va a matar. En tu opinión, ¿qué podría ser? Ay, Laurita, pero mira, mi compañerito musculoso es lindo, creo que debe tener buena labia. Buena labia, me gustaría que las chicas doradas, no sé si lo han conocido, Álvaro, pero ¿qué le podría traer de un hombre a ellas, a las chicas doradas o de Álvaro de Sol, Carlota? ¿Darlene está por ahí? Eh, Darlene, Laurita, mira, ve. La veo rubia, Darlene. Está más guapa que nunca, está dorada, bronceada, está todo una mujer espectacular. ¿Cómo estás, Darlene? Qué gusto saludarte. Gracias, Carlota, qué raro que digas algo lindo en una mujer, me parece raro. Es la primera vez que le dicen algo. Lo hago, Laurita lo hago porque ya no trabaja aquí, porque si trabajara aquí la destruyo. Oye, no, Darlene. Te extrañamos mucho, Darlene. Bueno, nosotras siempre estamos en contacto, así que me mandas ahí algunos encarguitos muy buenos. Tú que has compartido, Darlene, con Álvaro de Sol, alguna larga temporada, ¿qué crees que podría llamar la atención en una mujer que tenga Álvaro de Sol? Yo sé que estás con novio, pero ¿qué puede ser? Yo creo que un consejo, Laurita, que le debería dar a Álvaro. ¿Puede ser un poquito más difícil, Álvaro, por favor? ¿Qué? Todas las chicas que van, primera chica nueva, primera chica que la gileas. ¿Qué? Todas, todas caen. Darlene, pero Darlene, tú sabes que yo soy así natural, soy como soy. No, de repente, ahí está, porque muchos dicen que tiene marca Anthony, ¿no? Que todo el mundo se muere, pero de repente tiene sabor. Ahí está, pues, Laurita, Laurita, a veces no solamente la pepa, Laurita. Vanessa Geri, puede ser. Vanessa, Vanesita, tú que has venido aquí a repartir ya besos y cachetadas, Vanesita. ¿Qué puede tener a Lolo de Sol que le guste una mujer? Bueno, es un chico guapo, pero no sé. La vez pasada Álvaro me dio un poema muy bonito, así que a mí Álvaro me parece un chico guapo. ¿Atractivo? Sí, pero tiene su buen floro. Eso es lo que iba a decir yo, tiene su buen... Eso, Laurita manda mucho aquí en el Perú. Andréita Sanmertín, que tiene un novio con muchos músculos. No, ya terminaron, ya terminaron. ¿Que también a las chicas le deben usar los músculos de Álvaro de Sol? ¿O tú qué piensas? Andréita es mi chochera. Sí, feliz de saludarte. Bueno, Álvaro, tú sabes que yo te digo las cosas como son, tan natural tampoco eres, o sea que... ¡Uy! Está con roche, está con roche. ¿Qué? Se ha inflado, se ha inflado. Andrea, tú eres mi amiga. Yo sé que soy tu amiga, por eso te digo las cosas como son. Pero yo no ayudo ahí, tampoco hay más nunca. Sí, no, está bien, tiene florito, florito. Buen floro, ¿no? Sí, sí. ¿Y a ti alguna vez? No, jamás. ¿Estabas sola, Florín? No, yo nunca estuve sola aquí, siempre estuve conmigo. ¿Y todavía sigues con tu novio? Sí. ¿También no lo botas? No. Ah, ya, todavía sigue Laurita. Ella es fiela de castigo. Laurita. Andréita Ferreiro me parece que está por ahí también. Yo te quiero comentar algo, Laurita, tú en televisión la gente se puede llevar una impresión, tú la ves en persona, Laurita, es bien fea. Me imagino, me imagino. No sabes lo horrible que es, Laurita. ¿Qué? ¿Tamá, güey? Esto, ay, me volvió hombre. Perdón, perdón, Juan Pablo, disculpa. Mi amor. Andréita, ¿tú tienes enamorado? No, no. Andréa, le estoy preguntando. Ah, ya. ¿Andréa, tienes enamorado? Sí. ¿Y qué es lo primero que le viste a tu enamorado cuando lo conociste? Eh, bueno, la actitud, sobre todo. ¿La actitud? ¿Cómo se ve la actitud? A ver, eso es muy importante. No, depende de la actitud. Yo veo que Álvaro tiene mucha actitud con las chicas. Por lo poco que he escuchado y he visto que cada chica que entra le coquetea. Ok. Es muy florín. Laurita, no sé si eso es algo bueno o algo malo. Vamos a hacer una cosa, chicas, chicas doradas, vengan al set. Vamos a ver la actitud de Álvaro y de sus compañeros en Beso y Cachetada luego de este corte. Allá vamos a la mausa comercial a prepararse ya. Las chicas doradas, Beso, Cachetada. Y además también viene la chica del verano 2014. Uy, una de ellas, una de ellas se va. No te muevas, ya regresamos. Eso es bienvenida a la tarde en la competencia. ¡Cachetada, Carlota! ¡Volvemos! Y continuamos. Bienvenida a la tarde en la competencia. ¡Qué público! ¡Qué fin de semana, Laurita, y Dios mío! ¡Qué público y qué chicas nos acompañan el día de hoy! Hoy día, los integrantes de Pelotón y Brigada están preparados para dar los mejores piropos. Ya tenemos a las chicas doradas esta tarde. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Qué tal? Bien, aquí. Para presentarte a las nuevas chicas doradas de Rústica. Ok. Gracias. Un beso para todas. A ver, presentala, por favor. Andreita Ferreiro, por favor. La más fea, la más fea. Ella hizo el casting en el Real Plaza de Lima, en Rústica. Y esta Andreita es súper linda, recién ella. Es una mamacita. Todos ustedes conocen a Andrea San Martín. ¡Ay, la conocemos! ¡Supuesto, Andreita! ¡Qué cuerpazo tiene a la Andreita! ¡Andrea, la conocemos ya! La linda Andreita San Martín. Más o menos, más o menos. La dulce Darlita. Ahí está. ¡Ay, Darlene, más de aquí! ¡Qué lista, chicas! Con su chorcito atrevido. ¡Oye, miren la garregos! ¡Lo que se ha puesto! El día de hoy tenemos un super show en Rústica. Así que los guapos están esperando en Rústica de Costa Verde. Oye, qué lindos están. ¡Qué lindos! Niño Alfredo. ¿Qué hijito? Yo creo que quería hacer una pregunta a Darlene porque como que no la reconocías a Darlene. No, 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 no la sacamos. No la sacaste. ¿Qué quieres preguntarle, mi amor? Se ha vuelto loco el niño. A ver, de todo con los trajecitos. Ahorita, lo que pasa es que yo me acuerdo que cuando Darlene estaba acá en el programa y se ponían los chorcitos. Largos. Ay, mi chorcito es muy chiquito, que era mi chorcita más grande. Sí, ese es cierto. Entonces, no, que te tienes que poner el chorcito que está bien. No, no quiere ponerme tocar el chorcito. Y no se ponía. Entonces, no se ponía. Por nada del mundo se ponía. Entonces, ahora acabo de entrar. No es Darlene, no es Darlene. No, no es Darlene. No, si es Darlene, hijito. Si es Darlene. Lo que pasa es que el cabello rubio me ha hecho madurar. Ah, muy bueno. Y está mucho más bueno. Pero, Laurita, la de la esquina del otro lado es bien rara. Es bien federales. La otra Andrea, no sé si la usa, pero Anderita Ferrero, ¿cómo estás? No pasa nada. Tengo contenta el programa y me atacan. ¿Por qué? A ver, Carlota siempre hace eso con chicas muy lindas. ¿Qué te pasa, Carlota, con Andrea? Dile, Andrea, lo que piensas. Envidioso. ¿Perdón? Envidioso. Yo soy envidioso. Perdón, tú no te has visto tu cuerpo y has visto el mío, hijita. Date cuenta la diferencia de cuerpos, mi amor. Primero. ¿Lo puedo comparar, Carlota? ¿Me permites compararlo? ¿Sí? Perdón, Laurita, no te puse. Vamos al lado de Carlota, Andreita. De pieza a cabeza. Si gustas. Ponte al lado, Carlota. De pieza a cabeza, entonces. De pieza a cabeza. Que venga para acá. Ahí está. Las dos, las dos. Perfecto. Plano abierto. Ponte al lado, Carlota. Ponte al lado, Carlota. Plano abierto quiere el señor director. Empezamos juntas, Carlotita. Va, juntitas. Ya está. Perfecto. Véngase para acá, señorita. Y viene la caminada hasta allá. Cuando usted guste, señora Laura Huarcayo. Cuando quiere usted, Carlotita. Ay, 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 la Carlota. ¡Cállate! ¡Ajá! ¡Ajá, Carlota! ¡Eres suérico! ¡Uy, uy! ¡Ay! ¡Ah, qué bueno! ¡No, no, 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 no! ¡No hay cuerpos! Además, ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad? ¡Uy! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué edad! ¡Qué edad con ella! ¡Oh! ¡Los que acaban de hacer! Tú has hablado con ella. Mira, Andrea, en este programa todo lo que tú quieras, pero preguntarle a la edad está prohibido. Tú has hablado con ella. Sí. Yo le voy a preguntar si no me conviene a mí que preguntarle a la edad. Tú has estado hablando con ella. ¡Por maletearme tú! ¡Tú eres mi amiga! ¡No, no, no! ¡Ahorita no! ¡Tú y yo somos amiguis! Bueno, estoy entre... ¡Echo una sana pregunta! Estoy entre los... Este, entre los... ¡Habla! Estoy en la base 2. ¡Exacto! ¿Base 2 de qué? En la base 2 de... de siglo, no, de años. ¿Al cuadrado? ¿Al cuadrado? ¡Qué! ¡Eso no! Tranquila, Carlota. Tranquila. ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Ay! ¡Andreguita! ¡Cuidado! Mira, no sé por qué, pero ya esto ha pasado antes, Jean Martín. ¿Es cierto, Laura? Cuando Carlota le tiene bronca a alguien, no sé por qué, termina llevándola a su casa en la sartén. ¡Oh! Así que, mucho cuidado, Andrea. ¡Mucho cuidado, Andrea! ¿Te va a recoger alguien especial? ¿Alguien te va a recoger? Ahora no, ahora no vamos con las chicas doradas a otra presentación. Te cuento que estamos full. ¡Uy, qué miedo! ¡Están full! ¿Dónde se presentan hoy? Hoy a Rústica de Costa Verde. Los invitamos, los esperamos a todos. Que nos vayan a ver a partir de las 10 de la noche. Andreadita, ¿te gustaría ser del pelotón o de la brigada? ¿O estás bien así? No sé, podría pensarlo. Podría pensarlo. ¡Sí, yo pensé bien, por favor! Sí. Eh, ¿de qué depende, Andrea, de que seas integrante de pelotón y brigada? ¿De qué podría depender de tus compromisos? Creo que me gusta más la brigada. ¡Oh! La Bocarlota. Obvio, ahí ya vamos a hacer amiguis. Ahí cambia la situación. Si te vienes para acá, Andreadita, somos amiguis. A ver cómo bailaría la canción de la brigada, chicos. Con la fila, chicos. Andreadita, a ver, ven acá. Rápidamente se ha adaptado, ¿eh? Mírala. No la asustes, oye. No, 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 no. Oye, se adaptó. Se adaptó muy bien, Andrea. ¿Y por qué el pelotón no? Bueno, porque he visto la actitud. Se ve una vibra muy buena en este equipo. Para ella toda esa actitud, ahorita. Toda esa actitud para ella. Pero está bien, pues. ¿Cómo se llama la mujer? Me llama actitud. No, vivimos en un mundo lleno de actitud. Así que no puedes decirle. Oye, no te sorprendí de la señorita. No te sorprendí de la señorita. No seas maldita. Un aplauso para Andrea. Ven por acá. Andrea San Martín. Oye, ¿cómo está Sebastián? Muy bien, Laurita. Le está yendo súper bien. Yo estoy súper contenta por él. Y la verdad es que también agregar que estoy contenta de haber venido el día de hoy y volver a ver a mis compañeros. Lindo. Va a llorar, va a llorar. A nosotros no nos interesa. No llores, no llores, por favor. Mentira, mentira. Andrea, yo imagino que te siguen dando piropos. A pesar de que estás comprometida. Pero, ¿qué tipo de piropos te gusta escuchar? ¿Uno muy atrevido? ¿Uno suavecito? ¿Uno respetuoso? Bueno, yo... Yo todos acá me conocen y saben que... Ah, atrevido entonces. Vanessa, ¿a ti cómo te gusta? Me gusta... Me gusta que sean atrevidos. Laurita, lee, por favor. Le, lee. A ver, quiero... Ah, ojo. A nuestros amigos nos pueden mandar los piropos para las chicas doradas. Yo también. Eso es correcto. ¿Qué dice Ver? Quiero que leas ahorita, por favor, Laurita. Léelo, léelo, por favor. A ver, me voy a acercar. Sigue ponchando a la Carlota. Voy a estar amable, Laurita. La Carlota debe ser una chica dorada, regia. Lo dice Diana, la vecina. La vecina de Carlota. La vecina de la Carlota. No es mi vecina, Laurita. La Carlota súper regia, dice Dori. La gente sabe de cuánto. Ok, vamos a hacer una cosa. Esperamos sus piropos para las chicas doradas y lo leemos. Vamos a dar inicio a esta competencia. Brigada y Pelotón se enfrenta. Esto es Beso o Cachetada. Beso o Cachetada. Los románticos caballeros deben utilizar sus mejores armas para conseguir un besito de las hermosas chicas doradas mediante un piropo. Si a ellas les agrada, les dan el beso. Si no, les dan una cachetada. Muy bien, vamos a empezar con una persona que parece que se está enamorando, pero esta vez sí va en serio. Ay, Álvaro Stoll, te toca a ti, Álvaro. Con toda esa inspiración que traes, puedes dar tu primer piropo. A nuestra querida Vanessa Geri, que viene a presentarnos a estas chicas espectaculares. Vanesita. ¿Cómo dijo Vanessa? ¿Atrevido te gusta? Atrevido me gusta. Ok, vamos. Cuando quieras, Álvaro. Con la musiquita, con la musiquita. Suavecito de fondo. Romántico, romántico. De fondo, pero suave. Ahí está, ahí va. Gracias. Gracias, patacitos. Álvaro Stoll, espírate, espírate, por favor. Bueno, Vanesita, aquí vamos. Ya, déjame concentrarte. Vanesa, hace seis años perdí mi alma y con ella mis sueños, al enterarme que tu corazón tenía dueño. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. No pierdo la esperanza de algún día tenerte. Oh, de frente, de frente. Ojitos cerrados. Yo le meto un puñete. Piénsalo muy bien. Yo le meto un puñete. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Qué dicen? Beso, beso, beso. Un pasada. Beso, beso. Beso, beso. No, es. Debe los ojos, a ver. Y a Martín es puñete hoy día. Puñete, no. Beso, puñete. No, no, no. No, no, no. No te creo. Beso. No. ¿Qué recibida? Ese es antiguo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Beso! ¡Beso! ¡A punto para el Velozón! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la repetición? Y quiero hablar contigo, Laurita. No, no, yo también quiero hablar contigo. No sé si el beso tiene que ver con el acercamiento que tuvo Álvaro Estol a Vanessa Jerry en el corte comercial. Ah, eso me refería. Creo que tú también lo viste. Qué bueno. Yo lo veo todo y lo sé todo, cabrón. Eso ni lo dudo, Iquita. Ni lo dudo. Te encanta el chisme. Vamos con... Me encanta. Ahí está la repetición, chicos. Pero llega a mí el chisme. Yo no voy al chisme. Ah, eso sí también es cierto. No, yo creo que el piropo está bonito, ¿no? ¿O no? No sé, pero influyó. Hay que preguntarle. No, pero está bonito. Natalia dice que no. Habría que preguntarle a Vanessa si influyó o no. ¿Es eso lindo? No, no. Miren, Alvarito. Sorry, amigo, pero no te creo, na. Amor, es puro floro, entonces. Muy bien, punto para el pelotón. Tenemos un piropo para Andrés San Martín, me parece. Dice, Andrés San Martín, eres tan bella que las rosas se avergonzarían de florecer. ¡Ve a tu lado! ¡No la riegas! ¡Qué lindo! ¡Ese floro más barato! ¡No la riegas! Nunca lo escuché, ¿tú? Nunca lo escuché y en verdad me encanta que me den piropo. Ni tu novio te lo ha dicho nunca. No. Míralo ahorita. ¿Hay otro para quién? Para Andrés San Martín. Para Andrés San Martín. Quiero decirle loco al que le dijo que eres bella, porque eres tan hermosa que brillas como estrella. En verdad, muchas gracias porque varias personas me escriben en Twitter y son un amor, en verdad. Esa es tu familia que estás mandando, es tu familia. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Es tu familia la que estás mandando. Para Vanessa. A mí me escriben mi familia, a ti quien te escribes. Perdón, mis amores. Mira, para Vanessa Geri, ¿qué dice? Vamos a ponchar a Venecita para que lo disfrute. Dice así, dice así. Eso es para ti, Vanessa. Yo no soy Vanessa. No, ella no es Vanessa. Ahí está. Si la belleza... A ver, niño. Si la belleza fuera un instante, tú serías eterna. Qué bestia. Ay, ay, ay. Qué piropo. Qué increíble, ¿ah? Qué increíble. Siempre tan dulce. Me encanta. Me encantó ese piropo. Se llama Renzo. Agradece a Renzo, Vanessa. Ahí va. Rencito ese. Oye, pero quiero darle un pesito. ¿Dónde está? Que no lo veo. Escribió, pues. Escribió. Ay, Vanessa. Luis, ¿no? Eso no va a estar acá, pues. ¿Qué dice esto? No lo había escuchado. Rodrigo. Rodrigo dice. Enseñame a amar y hazme vibrar, porque el cielo quiero tocar para Andrea San Martín. Ay, no te digo. Son todas sus familias, sus primos. Ay, qué mala, Carlota. En verdad, los chicos son un amor y me encantan. Los pitopos me fascinan. Y ese piropo está, pero medio intenso también, ¿ah? Intenso será el piropo que va a dar Ricky Trevitazo de la brigada a Andrea Ferreiros. Así que se prepara Ricky Trevitazo. No sé por qué le hace masajes. Ricky Trevitazo. Y Andréita Ferreiros. Y Andréita, hermosa, linda. Uy, está sudando este chico, ¿qué pasa? Yo soy malísimo para los... Tranquilo, tranquilo, concéntrate. Sí, para todo eres para nosotros. Vamos a ponerle música de Chayán, de Alejandra Guzmán, la que usted quiera, señor director. A ver. Concéntrate, escucha, siente el momento y diré tu piropo. Vení, vení. ¿Qué? ¿Qué dijo? Perdón, ¿tú eres argentina? No, no. ¿Y por qué le dices vení, vení? Lo que pasa es que estás a paro con el señor que... Ah, pelo es uruguayo. Su representante, ¿no? Ok, ya, vamos con tu piropo. A ver. Ay, qué bonito. No, ojo, niño, niño, por favor. Con solo una mirada recorro tu silueta. Si te quisiera meter letra, te hubiera dicho de la A hasta la Z. Cierra los ojos, Ricky, que Andrea lo tiene que pensar muy bien. Cierra, cierra, cierra. Ese es un tacazo en el ombligo. Ya lo voy a pensar porque nadie hasta el día de hoy se ha olvidado un piropo. Nunca nadie me ha dicho un piropo a media. Pero Ricky quiere decir algo antes, me parece, Ricky. Lo que pasa que decir de la A hasta la Z es que no encuentro palabras para tanta belleza, ¿me entiendes? No, 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 no tiene sentido. Claro. No sé, me suena a Floro. Eres de mi equipo, pero yo te zampo un cuete, ¿eh? Métele un tabazo. No, yo solamente... Bueno, ok, cierra los ojos. Yo espero mi chape nomás. Métele un tacazo, métele un tacazo. Cierra los ojos, Ricky. ¡Ay, cachetada! ¡Ay, cachetada! ¿Cómo no? ¿Se olvidó? No le puedo decir, Laurita, a una niña... A una chica tan bella no le puede decir, te quiero meter letra. No vale, no vale, no vale. ¿Qué pasó? Disculpa, Laurita, pero no vale. ¿Por qué? Porque no le ha dado bien la cachetada. Ah, es verdad. Ahí está la repetición en pantalla, chicos. ¡Oh, no! Quiere que va calentando. Yo creo que tú estás estudiando actuación, pero no. Esta cachetada no es de telenovela. Esta es una cachetada real porque no hizo un buen piroco. Claro, dale. Así que, por favor. Dale, bien. La cachetada. André, espérame, espérame, que le van a poner... Ya vino la mosca. Mira, Andréita, ahí. Donde se pare esa mosca, tú misma eres, André, ¿ah? Cierra los ojos también. Ahí es. Ya. Va. Ay, sí, sonó. Ahora sí. Ahora sí. Laurita. Muy bien. Un punto todavía para el pelotón. Cero puntos para la brigada. Ajá. Vamos con el siguiente piróco. ¿Qué dice Carlota? Laurita, hay una bella, hay una preciosa. A ver, ¿para quién? Darlin. Darlin. Para Darlin. A ver, vamos con Darlin. Rostro de Darlin. Dice. Dice así. Darlin Rosa. He pensado en ti dos veces en la vida, una el día que te conocí, la otra el resto de mi vida. ¡Qué belleza lo que le han dicho lindo! Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Martín Terrone. Gracias. Para Andréita Ferreiros, que acaba de lanzar una cachetada. Dice así. Me parece que lo escribe... Lo escribe Ramse Esposo. Ok. Dice, niño. No respiro del aire, amigo. Inhalo tu aroma. De tu aroma respiro. Qué bestia. Qué impresionante. Aprende, aprende. A mí es que me cae el de Ricky. Laurita, a mí me dicen eso y el sol capum para afuera. Sí, yo sé, yo sé. No, olvídate. A ver, tenemos una para Darlin. Sí, para Darlin dice de Ferre Ayala. Dice, Darlin, si tuviera que regalarte algo, te regalaría un esparo. Espejo, porque después de ti, lo más bello es tu... No, 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 ya he demasiado. Qué piroco. Gracias, Ferre. Te mando un besito y mentira. He demasiado eso ya. A ver, para Vanessa, Vanessa Jairí. A ver, nos escribe Josecito. Dice así. Vanessa. Ay, eres como una estrella, niño. Vanessa Jairí ese, eres como una estrella. Tan bella para admirarla y tan lejana para tocarla. Mira, pues. ¡Wow! ¿Quién se llama? José, José se llama José. Que tomen las 48 y nos dejan la puerta del canal. Que tomen las 48. Este, me parece Nacho está haciendo trampa, porque le está diciendo a Darlin que le dé un beso y que no le diga nada. ¿Qué? ¿Perdón? Ahí está. Yo ya... Darlin, tú nunca vienes. A ver, claro, tú quieres decir, Andrea, que como ahora le toca a Ignacio hacerle un piropo a Darlin, ellos están pidiendo. Sí. ¡Ah! El Nacho le ha dicho, Darlin, dame un beso. Así le ha dicho. Pero lo mismo hicieron hace poco. Pero mejor, Melissa, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Cómo le va a pedir un beso a...? Es que Ignacio siempre hace trampa. Hay que decir las cosas como son. Él es el capitán tramposo. Oye, un poco más de respeto. Ese es el otro, ese es el otro. ¿Laurita, entonces qué te parece si por tramposo le cambiamos a la señorita y la ponemos a la Andreguita San Martín? Porque Andreguita no, todavía no ha hablado nada con él. Ella lo ha denunciado, además. Andrea San Martín, adelante, por favor. Escuchar su piropo. Ignacio, preparado. ¿Música? No, pero lo día va a ser día con venganza. No, no, no. Andrea, de verdad, si te gusta, le das su vez. Y si no, tú misma eres. La música un poquito más arriba, por favor. Más arriba, más arriba. Ahí está bien, ahí está bien. Ten en cuenta que yo te conozco desde antes, ¿ah? ¡Oh! ¿De antes de qué? Por favor, déjeme inspirar. No me vas a decir que no estuvo bello. No me vas a decir que no estuvo bello. ¡Un aplauso, maestro! ¡Apotiósico! ¡Un pico! ¡Un pico! ¡No hay palabras! ¡Un pico! Yo me he quedado, pero mudo, ¿eh? ¡Anonadado! ¡Un pico! ¡Qué clásico! ¡No mientas, Andrea! ¡No mientas, Andrea! ¡Mira cómo se estaciona! Es que me da como una sensación rara porque... ¿Por qué? Ojo que fue con actuación. Sí, porque... Se ve el capitán. Se ve el capitán. Fue bonito. O sea, el piropo puede haber sido bonito, pero... ¿Y ahí? Cómo lo dice y cómo sé que es Nacho, me hace dudar. No, 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 tienes que saber cómo es él. Es el piropo. Por eso, me hace dudar. Pero déjame pensarlo, no sé, espérate. Ven, pues. Mírenle a los ojos, mírenle a los ojos. Ahí está. Ya lo tiene. Cierra los ojos, cierra los ojos. No, padre, la palma de su mano. Está girando su aro. No, es una broma todo esto. No, es una broma todo esto. No puedo creerlo. Uy, no. Cierra los ojos. No, no. Cierra los ojos. Cierra los ojos, Ignacio. ¿Qué recibirá? ¿Beso? No, no, no. Es beso definitivo. Uy, ¿beso qué? ¿Qué? ¡Cachetada! Tranquilo, tú tranquilo nomás. Lo has hecho bien. Tú tranquilo. Pensamos que se llevaba el beso. Casi, casi, Laurita. Nada. Bueno, vamos a dar la bienvenida, luego de ver esta repetición, a una integrante más de nuestras chicas, Dorada. Miren esa cachetada. Uy, qué cachetada. Yo no sé cómo será con ella. ¿Cómo será esa cachetada? Besito. Vamos a hacer un fuerte aplauso. Anabel Torres, chica dorada que ha venido el día. ¿Cómo estás? ¡Ay, qué bonito, buen día! Hola, Larita. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? Muy. Súper contenta de estar. Tienes que dar una desfiladita, Anabel. Ay, desfiladita, claro. Como las chicas doradas hicieron cuando llegaron. Así que, qué linda. ¡Hala! ¡Ay, ay, ay! Las chicas doradas. ¡Hala! Qué lindas están, chicas. Ay, gracias. Tienen compromiso hoy día en la noche, ¿verdad? Hoy en la noche estamos en Anticua, en Rústica de Costa Verde, con un super show musical para todo el público, así que no se la pueden perder. ¿Qué les parece si le hacemos un piropo a Anabel? Sí, sí. Que acaba de llegar. Sí. Vamos con Fénico Loma del Pelotón, que le va a dar la bienvenida con este piropo. ¡Fénico Loma! Anabel. Anabel, si te gusta el piropo, tú le vas a dar un besito para que tenga un punto de equipo. Si no te gusta, igual le vas a pedir cerrar los ojos. Le puedes dar una cachetada. ¿Está bien? Ay, no, bueno, ya, está bien. Vamos a escuchar. A ver tu flor, qué flor tiene. No, no le digas así. Es chiquito, pero... Es chico, pero creo que concreto. Y si no le liban, te invito a un sándwich para que le lleves a tu novio. También, le voy a invitar a un sándwich. Todo mi amor está en mi corazón. Y si tú me lo pides, ¿cómo? Yo te lo doy. Ya, puñete. No, Carlota. Puñete, puñete, puñete. No, ya. Guante de béisbol, Carlota. Un jab de derecha. A ver, cierra tus ojitos, mi amor. Cierra los ojitos, cierra los ojitos. Ese es para allá. ¿Qué pasará? Beso cachetada. A ver, a ver. ¡Oh! ¡Punto, punto, punto! Esto es una estafa, Laurita. Esto es una estafa, Laurita. Para el pelotón. Esto es una completa estafa. No, señor. Tranquila, que el piropo estuvo bueno. ¡Punto para el pelotón! No, señor, es una estafa esto, señores. Ahí está, Feri. ¡Perviso! ¡Oh, mi favor, Laurita! Mira, mira, mira. Vámonos, chicos. Dos puntos para el pelotón, cero puntos para la brigada. Tenemos más piropos. Ah, y tenemos un piropo para Vanessa Geri. Dice, Luisito, le dice, Vanessa, ¿tú eres capaz de hacerme ser mejor todos los días? ¡Ah, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Me gusta! ¿Cómo se llama? Luis, Luis. Luis, te mando un fuerte beso. Muchas gracias, mi amor. Para Arlene Gabriel, le dice lo siguiente. Si amarte fuera pecado, tendría el infierno asegurado. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito es piropo! ¡Aprendan, chicos! Para Gabriel. Gabrielito, un beso, Gabriel. A ver, otro piropo, otro piropo. A ver, a ver, a ver. A ver, niño. Dice así, para Vanessa Geri. La felicidad es una palabra de nueve letras. La mía se resume en dos. Tú. ¡Oh, para Venecita! ¿Cómo se llama, por favor? Se llama Henry. Henry Quesada. Te mando un fuerte beso. Muchas gracias por tus palabras, lindo. Así es. Vamos con Darlene Rosas, entonces. Oye, Darlene, ¿cómo está Martín, el novio? Ay, está muy bien. ¡Durmiendo! Te manda... ¿Cómo no? Te manda saludos. Ahorita está componiendo música, está haciendo canciones. ¡Uy, es su canción! Esa es la canción del verano. ¡Ajá! ¡El verano pasado! Oye, denle un beso a Martín. Martín, gracias por los mates que me traes. De verdad, muchas gracias. Tiene muy buenos detalles. Le mando saludos a todos, siempre se acuerda. Y bueno, siempre vemos también bienvenida a la tarde. Ay, denle un beso a Martín. Martín, yo sé cómo eres tú. Sí, de lejito no mato bien. No te tomas celoso. Tú sabes que este piropo es parte de una competencia. Así que, se prepara, por favor, Eric, porque te puede encuadrar después de este programa para darle el piropo a Darlene Rosas. Adelante, por favor. ¡Uy, no! Ahí está Eric, entonces, que va a tomar posición con Darlene. ¿Pero qué le pasa a ti? ¿Qué pasa, mi amor? Nada, Laurita, me siento un poquito mal. ¿Es otro, Laurita? ¿Por qué? Me gustaría aclarar ese tema. Yo creo que si me dan permiso más adelante, porque hay un montón de cosas que me han estado pasando y me gustaría aclararlo en TV. ¿Qué? En TV, o sea, aquí, en nuestro programa. En el programa. Obviamente. ¿Quieres hacerlo ahora? Si me lo permites. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que durante todo este tiempo yo sé que los fans me han estado escribiendo, me han estado diciendo varias cosas, qué es lo que está pasando contigo, porque te vemos decaído, o sea, no eres el mismo Eric de antes. Lo que pasa es que muchas veces uno tiene que venir a trabajar y poner una cara que de repente no es la que quisieras poner, ¿no? Quisieras dar todo de ti, pero lamentablemente hay cosas que te truncan y no se pueden. Y hay problemas personales que he estado teniendo. Es por eso que he entrado en un trance, un cuadro de estrés, por decirlo de alguna manera, en el que anoche me pasó algo que me hizo pensar sobre mi salud, hoy en la mañana me pasó lo mismo. Y lo único que necesito es de repente el apoyo de mis compañeros para poder salir adelante, porque en realidad no me siento nada bien. Y les pido disculpas si no soy el mismo de antes, pero voy a tratar de serlo. Yo creo que el apoyo de tus compañeros lo tienes, siempre lo has tenido. Claro, es verdad. Eso es cierto, la verdad. Yo creo que todos tenemos muchos problemas y de verdad que a veces, quizás, el mucho o poco tiempo que tengamos en televisión, no nos deja de repente manejar algo. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir algo. Yo hoy día he tenido un momento muy difícil en la mañana, muy duro para mí, demasiado duro. Le dije a Carlota que me ayude a hacer este programa y me está ayudando a hacerlo. Y quiero que tengas toda la fuerza porque este es un trabajo. Y quiero verte fuerte arriba. De repente la gente me ve a reír y todo, sí, es verdad. Vengo, la paso bien, me desconecto, pero todos tenemos problemas. Así que arriba, Erick. Somos seres humanos, Laurita. Vamos con ese piropo. Los dos juntos arriba. Sí. Los dos juntos arriba. Vamos, vamos, los dos juntos arriba. Eso es arriba. Bienvenida a la tarde de la competencia. Eso es. Concentrazao. Arriba ese ánimo, Erick. Vamos. Yo creo que este piropo se lo diría a una persona a la que quiero mucho, que ustedes ya saben quién es. Y creo que Martín también te lo diría. Y dice así. Ahí está, ahí está, ahí está. Arran. A veces siento que te amo más que a mi madre. Y siento que estoy pecando. Es que ella me dio la vida y tú me la estás quitando. ¡No! Por el amor de Dios. ¡Ay, ay, ay! No, beso, abrazo, cachetá. ¡Ay! Es más que un beso, fue beso con abrazo. ¡Punto, punto, punto, punto! ¡Completo! ¡Para la brigada! ¡Hala, qué chévere! Pero ese punto vale por 3.000, pues. Eso es cierto, Carlos. Osvaldo, que pongan el puntaje ahí por 3.000. Por favor, solución. Oye, ¿tú qué vas a decir? ¿Por qué pongan por 3.000? ¿Por qué, hijito? ¿Cómo que por qué? Porque ha salido espectacular, sí o no, Laurita. Salido sensacional, pues. A ver, por favor, hijita. Esto ha sido el verdadero. Vamos a recordar el puntaje en beso o cachetada. Atención, la brigada tiene un punto. El pelotón tiene dos puntos, Laurita. Hasta el momento. Con regalo, con regalo. Con regalo, ¿no vale? ¡Oh, el niño! Niño, ¿quieres hacer algún...? Algo está mirando, Laurita. ¿Qué pasa? No, Laurita, lo que pasa es que estoy mirando si van a regresar los pajaritos de tus nidos. ¡Ay! Sí, yo creo que van a regresar algún día, ¿no? No, porque no lo veo, Laurita. No lo veo tan por ahí. Ay, niño. Bueno, ya que has venido tan inspirado con tus bromitas, con tus piropos y que le has echado lente a Andrea. ¿Quién? Andrea. Clarita, Andrea. Ay, Laurita. Voy a hacer un piropo, pero antes vamos a ver qué dice Antonella a Eric. Mira, voy a decirle algo muy lindo. Eric, realmente esto te hace una persona más fuerte y luchador. Arriba, Eric Antonella Silva le dice eso. De verdad que no hemos querido preguntar a Eric porque quizás no lo quiere compartir, pero bueno, debe pasar un momento muy difícil. Tú sabes que estamos aquí tus amigos. Por ahí Diana nos dice también, vamos, Eric, te amamos desde acá, de Honduras. Todas las buenas vibras para ti, Eric. Eric, te la queremos. Nos dice Kimberly Nicole. Gracias, Kimberly Nicole. Le doy un beso para ti también porque esto le ayuda mucho a Eric. Fiore le dice, vamos, Eric, fuerzas para adelante. Síguenos regalando tu sonrisa. Tú puedes. Gracias, Fiorelita, por esos deseos. Y gracias también a los chicos de Pelotón y Brigada por acompañarlo. Niño. Florita. Florita, qué bonita que es la vida, ¿no? Vas a ver que cuando tienes un problema tienes a gente que te quiere alrededor y que te apoya, ¿no? Mira, escúchelo ahorita, mira. Eric, los queremos mucho. Ustedes son una gran familia y bienvenida a la tarde. Bendiciones. Fernanda Pizarro nos escribe. Pongo atrás. Gracias, Fernandita. Vamos con más piropos. Porque está bonito esto de los piropos, ¿ah? ¿Hace cuánto tiempo usted no le da un piropo a la esposa que está en casa? Eso, Laurita, eso. A la novia. Jean Martín, tú ya, pero de piropos ya te habrás olvidado. Por ahí tengo algunos. ¿Sí? Florita, escucha, este piropo está bueno. A ver uno, a ver uno para las chicas. A ver, a ver, a ver. Pero este piropo es para... Escucha, este es para Vanessa, mira. Para Vanessa. Si fueras Superman, te llevaría a tu casa volando. Pero como no lo soy, arranca y vete caminando. ¡Ay, qué bonito! Me gustó, me gustó, me gustó. Me gustó. ¿Cómo se llama, por favor? Se llama Oliver. Oliver. Oliver, eres lo máximo. Está lindo, está lindo. Gracias. Cada quien tiene su estilo, fe. Cada quien tiene su estilo. Mira, hay otro, mira, mira. Está un piropo para Eric. Para Eric, mira, para Eric, mira. A ver, a ver, léelo. ¿Tienes algo de tu mamá? Un poquito de tu papá y mucho de los angelitos, porque estás recontra bueno. ¡Azu, mazu! ¡Azu, qué fuerte! Ánimos, al final dice ánimos. ¡Válido! ¡Hala, qué bajada! Ánimo que vas a ganar la carrera del domingo. Ah, no, no, perdón. No, no, pensé que... Muy bien, viene Vanessa Jairí, entonces, para escuchar un piropo del capitán del pelotón. Luisito, se prepara. Luisito, el turno. ¡No llega! Trátamelo bien, ¿ah? Es mi hijo, es mi bebé. ¡No llega! Vamos, Luisito. La cachetada que sea muy suavecita, porque es mi bebé. Lo veo como un bebé. Sí, ok, así tienes que verlo. Por eso todo es suave. Oye. Hijito, sabrás el piropo, ¿no? ¡No llega! Que te fastidia la luz. Bajamos un poco. Ok, ¿quieres corazoncitos en la pantalla también? ¡Bajo, abraza! Sí. Que decoren este piropo. Corazoncitos, por favor, si me dices. ¿Quién es el clima cándido? No, Carlota, no, no, eso no. Tranquilo, tranquilo. Vanessa, cuando quieras. Acércate, no como, por si acaso. Parece, pero no. No, lo que pasa es que le da vergüenza. Ahí sí, acércate, ¿no? Porque es bien chiquito. Lo que pasa es que se acércate. Intimídalo. Quisiera ser un pajarito. Ya lo eres ya. ¿Los escuchas? Ah, ok, sí. Quisiera ser un pajarito. Y lo eres, ya lo eres. Con patitas de algodón. Para posarme en tu pecho y robarte el corazón. No, ese es antiguo. No, ese es el Día de la Madre, la actuación del Día de la Madre. Él siempre va al pecho, él siempre va al pecho. Siempre va al pecho porque no llega. ¿Por qué siempre el pecho? Porque no llega a otro lado, pues no llega a otro lado, pues, Laurita. No, no, no. ¿Por qué siempre el pecho? Oye. Ok, cierra los ojos, cierra los ojos. No va, no va, no va. Yo soy la que califico, ah. Puñete, puñete. Uy, mamá, me dio el micrófono. Eso significa, ¿será un beso? ¿Le dará o no le dará? Agarra para caer bien. ¿Qué? Ahí está, entonces. Cierra los ojos, Luisito. No mientas, Vanessa. Vanessa, no mientas. ¿Qué pasará? Apláudelo, apláudelo, pero en la cara. No, 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 no. ¡Ay, doble cachetada! ¡Doble cachetada! ¡Cachetadón! Tipo un platillo de monito de... Si es doble. Que lo trate bien. Si es doble, tiene que quitarle un punto. Ahí está el momento, ahí está el momento de la doble cachetada. ¡Mira cómo lo engañó! ¡Ah, lo lió, lo lió! ¡Au! ¡Au! ¡La boca, la boca! Me parece o se le iba a escapar una lisurita por ahí. Sí, parece. No se hacen lisuras. ¡Uy, uy, uy! ¡Miren ese gesto! ¡Cuidado, señor director! ¡Uy! No se permiten lisuras aquí. ¡Venga, Luisito! ¡Ahí está, pues! ¡El pajarito del pajarito! ¿Dónde está el pajarito? ¡Pah! Oye, ¿de dónde sacaste eso de las patitas de algodón? Él tiene una fijación con el pecho. Escucha. ¡Jango! Quisiera ser un pajarito. Es el pajarito del nido de Laura. Con patitas de algodón. ¿Y cómo haces el algodón? ¿Y cómo haces el algodón? Ya, más tarde. ¡Ay! A su compañero lo cachetea. Para posarme en tu pecho. Mira, creo que el pajarito, no sé si tiene patitas de algodón, pero el nido sí lo tiene. ¡Oh! Solamente el nido. El nido, el nido. Vamos con Andrea San Martín, preparada, Andreguita, para escuchar un piropo de Dani de la brigada. ¡Oh, no! ¿Qué le dicen, Andrea, ustedes? ¿Qué te dicen, Andrea? Oye, no estafes, ¿ah? Oye, no estafes, ¿ah? Le doy un beso. No, yo estoy preparada para que me digan piropos bonitos. Ya, nada más te digo. Ahí está. Este sí sabe. ¡Oh! Este es bien elegante, Laurita, para hacer de todo su... Música, por favor. Música romántica. ¿Están seguros que Dani va a decir el piropo? Sí, sí, te lo juro. Oye, mira, escúchame. Como él es bailarín, lo puedes dar bailando. Bailando, se lo puedes dar, ¿sí? Le hace boche. ¡Dani, tipo un adayo! Es esta canción. La otra no baila es de arroz con leche. Esta, esta. A ver. ¡Wow! Andrea, Andrea. Andrea, así me llamo. Sé que estás con el hombre roca y sé que te tiene loca. Pero aquí tienes a este chocolatito que te puede querer un poquito. ¡Ah! Sé que eres muy bonita y también eres livianita. Por eso lo único que te quiero pedir es que no me dejes así. ¡Mira! Así, poncha. ¡Qué bonito! Tremendo piropo que le digo. Con estilo, Carlota, con estilo. Muy buena, muy buena, muy buena. Tremendo piropo. ¿Qué cosa? Cierra los ojos. ¡Muy malo! ¡Métenle un fierrazo! De mi mente, de mi mente. Cierra los ojos, Dani, por favor. ¡Un fierrazo! ¿Cómo que un fierrazo? Beso, piropo. Beso, cachetado. Dile la verdad, dile la verdad, Andrea. Lo que sientas, Andrea, lo que sientas. No sabes que te hagas. Miren el gesto del Dani. Lo que sientas, Andrea. A ver. Toma vuelo, toma vuelo, Andrea. ¡Ajá! ¡Ah! Eres un estúpido, jubilado, presumido, torpe, que no tiene cargas, que dices mentiras, para que no sabes cómo es que se trata. Una mujer como yo, llena de patrallas, una araña, la chaca, la chapa. Yo sé que igual a lo oficiales, no en la historia, mi goce, no en la latina, mi corazón. Se trata a una mujer como yo. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Asa! ¡Somos Chicharrón Serrano! ¡No, no, no, corazón! ¡Oye, oye, todo lo de comida, todo lo de comida! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Que sigan las fiestas! ¡Bienvenidas a toda la competencia! ¡Vámonos ahorita! ¡Que levante la mano a las chicas solteras! ¡Baitando! ¡Recuerden que la cerveza está dos por diez! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, las chicas doradas también! ¡Cómo bailan! ¡Aven, señor, te acabo este ritmo! ¡Y venimos con las chicas doradas! ¡Ya venimos! ¡Y nos vamos a la pausa comercial bailando! ¡Y prepárate porque ya viene también la chica del verano 2014! ¡Una de ellas nos deja así bailando! ¡Nos vamos a la pausa comercial! ¡Esto es Bienvenida a la Tarde! ¡La competencia! ¡Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis pañanas! ¡Ahí está la cachetada para Ignacio! ¡Vamos a tomar tus miedos! ¡Más cachetadas! ¡El beso para Feri que sorprendió a todos! ¡Yo solo quiero darte un beso! ¡Chicas doradas, Laurita! ¡Darlín se me escapó a saludar al niño Alfredito! ¡Uy! ¡Uy, de verdad! ¡Se me escapó! ¡Oye, el niño Alfredito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Conversando con Darlín! Laurita es que era un remember. ¿Sí? Oye, ¿te acuerdas? Con Darlín desde la primera temporada, ¿no? Sí, Laurita yo la invitaba a salir. Pero al final, pues, como dice Álvaro, a veces se gana, a veces se pierde. Es mi maestro. Todo lo que te tendría que contar, Laurita. ¿Del niño? ¿Y en verdad con el niño? ¿Es? ¿El niño es? ¿Eh? ¿Es? ¡Ay, mamá! ¿Qué? Le gusta, le gusta así, le gusta los remember. ¿Le gusta los remember? ¡Oh, niño! ¿Qué? Niño, tranquilo, tú tranquilo. ¿Laurita? ¿Qué? ¿Qué fue? Laurita cuenta, Laurita cuenta, cuenta, cuenta. Dejo recordamos el puntaje en beso y cachetada. ¿Cómo era el puntaje, Jan Martín? Atención, la brigada tiene un punto y el pelotón tiene dos puntos, Laurita. No, pero hace rato hicimos dos puntos. Hace rato hicimos dos puntos y Jan Martín. Está marcado acá, señor, con la producción. Jan Martín, lo estás estafando, ¿ah? ¡Jamás! Muy bien, se prepara Juanito, Juanito del pelotón. ¡Oh! Este chico es que canta. Ay, 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 ahora pues, ahora pues, ¿cómo hacemos con el traca-traca? A la que se le entienda. Ojalá, la gente está rezando, ¿ah? A él le vamos a poner la música de box, ¿no? Para que... Traca-tra, traca-tra. Sí, esa música de cerró. Traca-tra, traca-tra. Esa, esa, que le dé valor, que le dé valor para el piropo que viene. ¡A la esquina azul! Con 53 kilos de peso y una lengua demoledora. Martillo se agarra. No la hagas muy larga, Laurita, porque se olvida lo que tiene que decir. Apúrate, Laura. Y del otro lado, niño Alfredito, ¿quién viene? Y en la esquina verde, dispuesta a darle beso cachetada, la guapísima, hermosa, bella, Anabel Torres. Ahí es a ella, Anabel Torres. Mira, a ver. La Britney Spears. Ahora sí, Juanito, ¿qué música quieres para tu piropo? El más conocido como Febe. Una que te guste, una que te guste, una especial. Pero se hable bien, pues. Para entender, para entender. Una romántica. O mejor sin música, dice, para entender. Claro, mejor sin música, Laurita. No, al contrario, la música lo ayuda, Laurita. No, no, la música lo ayuda. Lo que tenemos es, creo que está bien, ¿no? Lo que tenemos. ¿Sí? Sí. Cuando quieras, Juanito. Ya. Pasión, pasión. Vamos, vamos. Sin palabras. Él es conocido, Laurita, en el mundo boxístico como Pepe. porque siempre dice esa es tuya, esa es tuya te conozco a ti ya no, no, no me ha dicho él te lo juro hijo, ella una noche muy hermosa en tus ojos yo encontré ¿se pueden callar por favor? ¡ay Dios mío! se molestó se amargó se amargó, cállate pero si nadie está haciendo bulla Juanito ¿cómo vas a romper la mano? se me va a ir la aislación es la presión una noche muy hermosa en tus ojos yo encontré fue tan linda tu mirada que de ti me enamoré ¡qué bonito! ¡cierra los ojitos! a menos está mejor que la de Ricky a ver, cierra los ojitos está muy perfecto como para un puñete a ver, a ver, a ver te enamoraste de mis ojitos sí, así dice mira no, puñete no es no es beso cachetada nomás ¡ay! la cachetada para Juan Juan Segar carita, carita Juan es eso y un beso ¡ay! esa canción ¡ay! ¡ay! igual le cayó bien igual le cayó Juan, Juan ¡uy, uy! le da la desmayadera a la Carlota se lo lleva a la emergencia a la emergencia se lo lleva se lo lleva no caos no caos Carlota para Juan Segar un no caos increíble pero cierto yo pensé que iba a ser beso yo también porque estuvo no estuvo tan mal ahí está la repetición ahí ahí ve el beso mírame ahí estaba 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 y la mano ahí estaba ¡ay! y él dijo que rico pero está acostumbrado a los golpes bueno ¿para qué te digo que no, sí, sí? oye, le ha volteado la cara a un boxeador increíble ¡ah! Laurita Laurita perdón, perdón, perdón ¿qué fue? ¿qué fue? cuando le meten una cachetada tienen que poner la canción del estúpido ¡ah! pero siempre se olvida ¡claro! para entrar en ambiente no, no es ahorita vamos aquí con el grupo ¡eso! ¡chicharrón! ¡serrano! ¡ay, ay, ay! eso chicas, vamos vamos gente vamos tribuna ahora dice lleno de patrón ¿dónde está la gente de Aliasa Lima? ¡ay, ay, ay! ¿dónde está la gente de universitaria? ¡buena, niño! que levanten las manos las chicas solteras ahí está la Carlota la Carlota la gente que me hacía la gente que me arriba dice ¡ay, ahora! eso ¡ay, ay! cuidao que la vena cuidao que la vena cuidao que la vena las chicas, eso vamos como las chicas las chicas ligadas muy bien oye, pero qué bueno mira, hasta el camarógrafo no, Laurita su piecincito nomás vamos ¡vamos! la música la música la música eso eso Ahí, ahí, ahí. Oye, va a ritmo, Carlota. Jan Martín, todo el mundo baila, todo el mundo brosa. El único que se siente y no hace nada es José. ¿Cómo, José? Dice. Eso, José. Dale, José, dale. Y lo corretea la Carlota hasta ahora. Carlota, venga. Se va, se va, José. Piloto para Darlín. ¿Qué dice, niño? Dice, Darlín. No hace falta una gran rima ni el mejor de los poemas para decirte que eres mi vida y sin ti me muero de pena. Ay, Miguel Ángel, muchas gracias por tu piropo. Qué lindo. Gracias por compartirlo esto aquí en el programa. Firma a su primo hermano. Sí, tú. Firma a mi papá. Ah, su mira para Andréita San Martín. Luis Olivares. Me gusta el blanco, me gusta el rojo, pero más no me gustan tus bellos ojos. ¡Ala! Para ti, Andréita. Qué lindo, mi amor. Me da un super beso grandote. Laurita, que me invite sus chicas que tienen en la mano. Para Andréa San Martín otro. Dice. Dice. Entre rosas he nacido, entre espinas moriré, pero a ti, amor mío, jamás te olvidaré. ¡Wow! Escribe. Me encanta que no me olvides. Sí, escribe David. Dice David. Tenemos otra para quién. Para... Para... Para, no exagerí. ¿Cómo avanza la ciencia que hasta las flores caminan? Linda. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. Anthony. Ahí está. Gracias, Anthony. Un besito. Vamos con otro piropo de Ignacio Baladán, del equipo de la brigada. A ver. Para Andréa Ferreiro, chica dorada. ¡Chica dorada, Andréa! ¡Chica dorada, Andréa! Se prepara el plazo. ¡Chica dorada, Andréa! ¡Chica dorada, Andréa! Yo sé que te gusta el niño. ¡Ya la tenemos! ¡Casi, casi se rota el plazo para el pelotón! ¡Ya! ¡Ya la tenemos! ¿Ya? ¿Quién se va? Ok, Ignacio, ¿quieres pedir algo especial para tu piropo? La música, por favor, un poquito más arriba. ¿Pero cuál? Te pregunto, Laurita. Por favor, en la nota, ve grande, por favor. ¿En B grande? ¿En B grande qué? Oye, el sol, la remi... Ya, ya sé, Kika. El dos remis para el sol, así. Ok, concéntrate, Ignacio, eso es un momento... Tenés que mirar para donde yo miro. Mágico. Tenés que mirar para donde yo miro, ¿ok? Concéntrate con la nueva integrante del pelotón. Para allá, para allá. Hablo de cabeza. O para allá, no, estoy pensando para dónde mirar. Para el otro lado que está la cámara. Mucha flor hoy, ya. Sí, cabeza de tortuga. Por favor, por favor. Laurita, está conectando. Allá el enano, no puedes. Estoy tratando de interpretar. Quisiera... Por favor, chicos. Por favor, silencio, silencio. Chicos, me estoy tratando de... Un, dos, tres, va. Quisiera ser la luna. Quisiera ser el sol. ¿Qué? ¿O qué? Para cuando mires para arriba, veas cómo brilla mi corazón. ¡Oh! Muy bueno, muy bueno. A mí sí me gustó. La luna y el sol. ¡Se ha repetido! Laurita, es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Me gustó, me gustó. A mí sí me gustó, a mí sí me gustó. Muy bueno, Andredita, sé consciente. Me ha gustado. Sé consciente, sé consciente. Me ha gustado, sí. Qué bueno. A ver, vamos a ver. Cierra los ojos. Bueno. Pico, pico. Pico, pico, pico. No, no creo. No creo que sea cachimada. Es beso. ¡Beso! ¡Punto para la brigada! ¡Hay empate! Dos puntos para el pelotón. Dos puntos para la brigada. Beso cachetada. Y la cara de Beniza, mira. Con ritmo, con ritmo. Vamos. ¡Ah! Baila, doble queque, baila, doble queque, baila. Yo solo quiero darte un beso. ¡Ay, ay, ay! Llenarte con mi amor el alma. Nada más. Ya estamos ganando, ahora sí, ¿no? Jan Martín, ya estamos ganando, ¿no? Estamos empatados. Pues... ¿Empatados? Me sigue. ¡Ah! ¿Cómo se usa el desempate, entonces? ¿De rectón? Con Darlene Ro... No, no puedo. ¿Qué te mete? Pero nosotros tenemos que... Nos falta que una persona nuestra haga un piropo. ¿Pero qué te mete, careloca? ¿Qué te mete? Mirigada hizo cinco piropos, son dos cuatro. Al pelotón le falta un participante. Iba a reclamar, iba a reclamar. Alvarez Sol viene. Está bien, está bien. Tiene que sacar cara por su equipo, Natalia. Esa loca. Alvarez Sol le da un piropo a... Problemática. A, a... Darlene Ro... ¡Atención! ¡Ya ganamos, ya ganamos! Ya está calentando la mano ya. No, por si acaso. Está calentando la mano a cerrar. Y su labio también está calentando, mira. También está calentando sus labios. Ok, acá se define. Atención, Darlene. Si te gusta el piropo, Darlene, le tienes que dar el beso. Si le das el beso porque te gusta el piropo, ganará el equipo del pelotón. Así que en tus manos está el triunfo del pelotón. Yo decido todo. O seguimos con el empate y nos quedamos empatados. ¡Sí! Eso es. Entonces. Darlene, ¿te acuerdas que tú no eres el pelotón? ¿Quieres decir algo, Ignacio? Perdón. Vence mi compañero. No, lo único que quiero es que recuerde, Darlene, que la bazuca nació en la brigada. Darlene, no era nada. Tengo que acordar que él te quería eliminar. Pero también recuerdo que me dijiste que me iba a hacer un montón de chocolates cada vez que ganara. Hoy, 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 claro. No me dice nada. ¡Qué bueno! A ver, niño, ¿qué están diciendo? Que no se escriben. Y me quitó el título también. ¡Darlene, escucha, Darlene! ¡Darlene, escucha, Darlene! ¡Darlene, escucha esta! Escucha esta. Darlene, tu papá y tu mamá debieron ser una gran pareja. Porque de ellos salió una gran princesa. ¡Qué bonito! Ya es demasiado, ya. ¡Posdata! 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 Dale un besito a Álvaro, por favor. No, 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 no dice, no dice, no dice, quita. Niño Alfredo. No dice, no dice, no dice, no dice. No dice, no dice. Muy bien, conséntate, Alvarito. Martín. La música para Álvaro Stoll. Martín, tú sabes que tú eres mi chochera, así que... Espérate, espérate, Álvaro. Inspírate un montón, ¿ah? Inspírate un montón, no sé, no sé cómo haces. Oye, que tal cantante que Martín te rodea, ¿no? Ok, silencio, pelotón. Silencio, brigada, por favor. Vamos con el piropo cuando quieras. Álvaro, dile dónde venden los discos de Martín Terrone primero. La vida me enseñó a no creer en el amor. Ahora creo que es una mentira pura, porque no amarte a ti sería una gran locura. ¡Ay, ay, ay! Hasta el queque. Pero no sé. Malo, malo. Creerle a Álvaro. Eso es lo malo, pues. Eso es lo malo, ¿no? Porque tanto floro, tanto lo sé. Oye, ¿cuál es el problema? Un codazo, un codazo, un codazo. ¿Así no? No, puñete, no es. ¿Así? No, 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 no. No, no, hay que ser sinceros. Ay, Álvaro. No le crees, pues. Creo que las palabras faltan, como que sobran, ¿no? Porque con todo lo que ha pasado. Total, falta o sobra. No, no, sobra, se equivocó. No, sobra, sobra. Es Arlín, es Arlín. ¿Por qué? Con todo lo que ha pasado. No sé. Y por cachoso, por lo que acabas de decir. Pero, ¿por qué te dejas guiar por lo que dice la Carlota? La Carlota está influyendo en el resultado. Cierra los ojos, Álvaro Stoll. Cierra tus ojos nomás que vas a recibir. Señete. ¿Te va a dar beso? No. No. Punto, 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 punto para... ¡Eh! ¡Me los doblo ahorita! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Veinte puntos en esta competencia para el Pelotón! ¡Bien! 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 Hoy nos presentamos en Rústica, de la Costa Verde. Están todos invitados a hacer un desfile de infarto. Gracias, Teresa, por presentarnos a tus chicas. Gracias a ustedes. Y ya saben, estamos en Rústica hoy día con un gran musical, un super desfile. Nos esperamos. El que no va es su música. Guarda. Ay, el otro. Ay, 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 así bailando nos vamos ahorita. Gracias a las chicas doradas. Y a prepararse porque luego de la pausa regresamos con la caja. De cilindros, no te muevas. Ya regresamos, esto es bienvenido a la tarde. La competencia. Ahí está. Acá se traba más besos. Para Juezito se agarra. Ay, ahí está el beso para Ignacio. Las chicas doradas, cómo no. ¿Qué más tenemos, qué más tenemos? La sonrisa de nuestras chicas doradas. Y ahí está el punto final, el punto. El beso de Darlene. Y los 20 que consiguió el pelotón. Ya regresamos. Bienvenida a la tarde. La competencia. Y seguimos en bienvenida a la tarde. La competencia. Una mentira mató mi alegría, con dos mentiras se fue mi ilusión. Con tres mentiras trajo la esperanza, cuatro mentiras mataron mi amor. Corazón serrano. Aquí lo que no es mentira es el puntaje. Ay, eso es cierto, eso es el puntaje. ¿Cómo vamos, cómo vamos en punta? Ganando, ganando, ganando. Atención. En un beso cachetada ganó el pelotón con 20 puntos. ¿El pelotón? Ok. ¿El pelotón? Ganaron el pelotón. ¿Qué quemas más fuerte en esa competencia que viene, Carlotita? Obviamente es nosotros, mi reina. Nosotros, la brigada, somos los más bravos. Yo no sé si el niño piensa lo mismo. Laurita, yo quería pedirte un favorcito. A ver, niño. Lo que pasa, Laurita, es que quería contarte una noticia bonita. ¿A ver? Sí, lo que pasa es que Frecuencia Latina ha sido considerada en el top 5 de las mejores marcas de los medios del Perú. ¡Wow! Según Social Makers, Laurita, ¿sabes qué? ¿Y cómo tienes que hacer para que Frecuencia Latina sea mucho mejor todavía? ¿Cómo? Tienes que entrar a la página de Facebook, Frecuencia Latina, y poner like, me gusta. Vamos. Oye, y todo esto gracias a ti que estás en tu casa, a ustedes que sintonizan Frecuencia Latina. El único medio, Laurita, el único medio de televisión y señal abierta que está entre el top 5. Nada más. Eso se merece un aplauso del público que viene día a día acá. Y el agradecimiento a todos en sus casas. Muy bien, Carlota, preparados en frente a Pelotón y Brigada. Nuevamente, esto es Carrera de Cilindros. ¡Bien! Carrera de Cilindros. Se juega en duelo. Cada competidor debe mover dos cilindros hasta llegar a un podio donde cogerá el globo. Deberá inflarlo con la boca hasta revetarlo, Laurita. Cilindros que pesan mucho. Eso es. Jan Martín. Así que vamos, Juan Segarra, empieza esta competencia con Dani de la Brigada. 3, 2, 1, 0. Y arranca la carrera de cilindros, Dani. Al final llegan sin aire, ¿no? Vamos, Segarra, vamos. Un poco más rápido, Dani. Está bien, está bien, está bien, está bien. Vamos, Segarra. Dale, dale, Segarra, dale, dale. ¿Qué pasará aquí en Cana de Cilindros? Es bueno, Dani, eso. Andate de frente. Sigue así, con ritmo, sigue con ritmo, sigue con el ritmo. Bastante fuerza. Sigue, sigue. Concentración también de los chicos. Dale, dale. Vamos, Dani, vamos. Te amo. Vamos, Dani, vamos. Vamos, Dani. Vamos, Dani. Está ganando, Dani, dale. Vamos, Juancito. Dale, dale, dale. Qué duelo. Vamos, Dani. Ya vas a llegar. Ahí está la raya, llegó la raya. Ahí están inflando los globos, ahí están inflando los globos. Juan Segarra. Vamos, Segarra, vamos. Juan, Dani. ¿Qué pasará? ¿Quién será el primero? ¡Bien! ¡Pelotón, punto, 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 para el pelotón Juancito. ¡Juancito Segarra! ¡Ay, ay, ay! Hay un equipo que se le pide. ¡Ay, ay, ay! Ahí está la repetición en pantalla, entonces. Vemos ahí, a pasito. ¡Somos el tripting! Ahí está con Dani. Ahí van llegando, van llegando. ¡Somos el tripting! Ahí está, ¿verdad, niño? Eso es. Ahí vemos la repetición, entonces. Ahí baja Juancito, baja Dani. ¡Equipito verde! ¡Oh, sí, niño! ¡La brigada! Carlota, tiene algo que decir. Se está burlando, eso está malo. Hay castigo para eso, Laurita. Cuidado con eso, ¿eh? Recuerda, Laurita, cuando ofendes a alguien del equipo. Van a ganar si todavía están, no están maduros. ¿Ves? Van a ganar si todavía están, no están maduros. ¿Ves? ¿Ves? Nada más te digo. Primer punto para el pelotón. Vamos a ver cómo lo hacen las chicas. Melisa se enfrenta a Genesis Tapia. ¿Preparada, Melisa? Hay que tener mucha fuerza. Genesis, ¿quieres decir algo? No, de verdad que tengo las piernas adoloridas, pero nada, suerte, Melisa, y a darlo todo. ¡Ay, qué pena! Tres, dos, uno, cero. El duelo de las chicas entonces, Melisa con Genesis. Carrera de cilindros. ¡Nuestra, te arrastra! Ahí está entonces. Eso es, Genesis. ¡Durísimo! ¡Mantén el ritmo! No te pares, no te pares, no te pares. ¡Sigue, sigue! No te pares y mantén el ritmo. ¡Melisa! Pasa tu pierna, eso es. ¡Melisa! ¡Vamos, vamos! ¡Levanta! ¡La fuerza está en el abdomen! ¡Vamos! ¡Eso es, Genesis! ¡Eso es, Genesis! ¡Vamos, Genesis! ¡Ya ganamos! Melisa, trata de levantar un poco el barril para que no se... ¡Vamos, Genesis! Sí, es más rápido, ¿ves? ¡Vamos, Genesis! ¡Ah, verdad! ¡Ya lo hiciste, ya lo hiciste! Recuerda que hasta llegado a la raya roja. ¡Hasta la raya roja, chicas! ¡No se olviden! ¡Los más, dos más! Me recuerda la producción de que ambas están lesionadas. ¡Santo, Genesis, Tatia! ¡Como Melisa Paredes tienen lesión! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! Vamos a ver entonces. Ahí está Genesis que allá llegó. ¡Va a inflar el globo! ¡Vamos, Genesis, tú puedes! Recuerda lo que te está, Melisa. ¡Tranquila, tranquila! Todavía Melisa ni siquiera llega. ¡Tú puedes! ¡Apura, Melisa, apura! ¡No te rindas, no te rindas! ¡Ahí es! ¡No te rindas, despacio! Cuida tu espalda, pero no te rindas. Si vas a perder, lucha hasta el final. ¡Ah, qué total consejo! ¡Ajá! Vamos a ver entonces qué pasa con este duelo. ¡Y! ¡Víjate! ¡Punto, punto, punto! ¡Punto! ¡Punto, punto, 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 la brigada, Génesis Tapia! ¡Y la Carlota que celebra bailando! ¡Con coreografía! ¡Vamos a contarlo, Génesis! Entonces, un punto para el pelotón, un punto para la brigada, en carrera de cilindros. Y ahí vemos el momento donde Génesis Tapia comienza a inflar el globito. Saludos para la familia Ceballos Mozambite. Un beso para todo Cañete que nos ve. ¡Ahí, ahí, ahí llega el momento entonces! ¡Ah, dime, a ver, dime, dime! ¡Ay, mira, quién le escribe a Dani! ¡Le dicen que lo ama! ¿Quién es? ¡Sofía! ¡Sofía Mendoza! ¡Gracias, Sofía! ¡Un beso! ¡Es un día, es un día! ¡Gracias, tía Sofía! ¡Más alto! ¡Dejen atrás al pelotón! ¡Oh, no sea gracioso! ¡Vamos, verdad! ¡Dejen atrás al pelotón como siempre! Oye, hay que recordar una cosita. ¿Qué tal el esfuerzo, ah? El de Melisa, Laurita. Sí, porque está un poco dolorida, bastante dolorida. Está golpeada. Está con descanso médico, me dicen. Pero a pesar de eso, ella vino a competir esta tarde. Gracias, Melisa. Somos conscientes, somos conscientes. ¿Cómo con una presentación para este duelo? A ver, Laurita, con mucho cariño. ¡Atención! ¡En el pelotón! ¡Él es más chiquito que el barril, pero no sea chica! ¡Él es Lícito! ¡Y en la brigada! ¡Él tiene el carnet 00001 de los aportantes del FONAVI! ¡Él es Ricky! ¡GREVITASO! 3, 2, 1, 0. Y arranca el nuevo duelo entonces. Ahí está Luisito frente a Ricky. ¡Carrera de silencio! A por momento, empate. Sigue, no te levantes, pierdes tiempo a levantarte. Sigue, sigue Ricky, sigue. Pega bien los cilindros, Ricky. Y no te pares tanto. Por eso a Ricky le está ganando, por lejos le está ganando al capitán del pelotón. ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos Luis, vamos Luis! ¡Alce un poquito! ¡Tiene que levantarlo un poquito Luisito! ¡Te falta un poco ya! ¡Te falta un poco! ¡Te falta un poco! ¡Dale Luis, dale un punto más rápido ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya Ignacio, dale! ¡No te levantes Ricky, no te levantes! ¡No te levantes! ¡Ahí, ahí sigue! ¡Acomoda! ¡Vamos Luis, vamos! ¡Levanta uno más! ¡Dale, dale uno más, uno más, uno más! ¡Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más! ¡Ya llegó Ricky! ¡Ya llegó Ricky! ¡Ya llegó Ricky! ¡Infla, infla! ¡Infla, Luisito! ¡Vamos! ¡Fopo! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú tienes buenos pulmones Luisito! ¿Quién te reventará primero el globo? ¿Ricky o Luisito? ¡Luisito! ¡Está bien! ¡Vamos, vamos! ¡Te falta un poco Ricky! ¡Ya está Ricky! ¡Ya está Ricky, ya está! ¡Sigue Ricky, sigue! ¡Pelotón! ¡Punto, punto, punto, punto! ¡Lo reventó con la mano! ¡Ajá! 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 ¡No, no, no! ¡Lo reventó con la mano! ¡Lo reventó con la mano! ¡No, no, no, no! ¡Por eso lo agarró! ¡Nadie lo agarra! No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Podemos ver la repetición? Eso es, Laurita, repetición en pantalla, entonces. Pedimos, por favor, al switcher. A ver, todavía no celebremos pelotón. Vean, con atención la repetición. Vean al pelotón. Parece que Luis reventó con la mano. Mira, mira cómo le pone la mano. Mira cómo le pone la mano. Silencio, silencio. Lo va presionando, lo va presionando, ¿ves? Claro, le hace presión al globo. No hay nada de mano, punto para el pelotón. ¡Punto, punto, punto, punto! ¡El segundo punto en la carrera de cilindros para el pelotón! ¡Ay! Vamos, dice pelotón, a voltear el juego. ¿Quién nos escribe? Enzo Javier. Un beso para ti, Enzo. Vamos entonces, ¿quiénes se enfrentan, ya Martín? Vamos entonces al siguiente duelo. Las chicas, entonces, ahí está Pamela. Y tenemos a Valeria, mi querida Laurita. Ya están listas, preparadas ellas. Sé que les cuesta mucho esta competencia, Pamela, porque eso pesa demasiado. Sí, sí, pesa horrible. Al menos para mí, la vez pasada, me quedé con los dos dedos hinchazos. ¿Valeria? Bueno, Laurita, no tengo nada que decirle. Simplemente que gana la mejor. Saludos a toda la gente de la equipa que nos ve. Un beso para ustedes. Tres, dos, uno, cero. Y ahí está Pamela, ahí está Valeria, pelotón. Vamos Valeria, levantanos eso. ¡Ubrigada! ¡China, resta de la segunda, entonces! ¡Carrero de cilindros! Dale, dale, dale. Eso, beso. ¿Llegará a empatar en la brigada? Más rápido, Valeria. No te bajas de la línea. No te bajas de la línea. Tiene que regresar Pamela. Intenta. Tiene que estar pegado. Intenta levantarlo, intenta. Bien, Valeria, bien. Intenta levantarlo, intenta. Fuerza, fuerza, fuerza. Eso, Valeria, dale. Un poquito más rápido, Valeria, que estás ganando, pero dale. Ahí está entonces el duelo. Así. Dale, Valeria, dale, dale. Fácil, Pamela. Y ahora pégalo, pégalo. Ya, pasa. Valeria, levantalo un poco, dale. Gíralo, gíralo con las dos manos. Sigue girando. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en este duelo? Gíralo, Pamela, así está mejor. Ya, pasa. Dale, Valeria, dale. Igualito. Vamos, más rápido, vamos, más rápido. Más rápido que le alcanza, con las dos manos, gira. Dale, Valeria, más rápido, dale. Respira, Pamela, respira. Ya, pégalo, pégalo, pégalo. Ahí está Valeria, ahí está Valeria. Llega, va a inflar el globo, Valeria. Pégalo con las dos manos. Se toma su tiempo Valeria. Ya, un poquito más, ya, pasa. Comienza a inflar el globo. Vamos, Pamela, vamos, vamos. Pégalo todavía, es en camino. Ya, pasa. Que lo pegue, que lo pegue, Laurita, tiene que pegarlo. Está bien, está bien. Ya, pasa, pasa. Pégalo, pégalo. Ya, pasa. Ahí está Valeria. Ahí está Pámelada. Dale, Pamela, no te rindas. Tiene que estar pegado, tiene que estar pegado. Dale. Ya, pasa. Falta poco, Pamela, vamos, más fuerte. Vamos, vamos, vamos. No te rindas, Pamela. Valeria, vamos, vamos, vamos. Sinfla más rápido. Qué momento, Carlota. Una más, una más. Qué momento. Gira, gira, gira. Con las dos manos, Pamela, con las dos manos. Ya, ya, ya. Ya está. Vamos, Pamela. Llegó Pamela. Llegó Pamela. Comienza el flamengo globo. Dale, Pamela, fuerte, rápido. Qué pasa, qué pasa. Dale, Pamela. Qué duelo. Ya estás. Sigue, Pamela. No te rindas. Sigue, sigue. Sigue, Pamela. Vamos, vamos. Qué duelo. Pápela, sigue. Qué momento. Sigue, sigue. Vamos, Pamela. Sigue, vamos. Ya estás. Sigue. Sigue. Sigue, sigue, Pamela. Ya estás. Sigue, Pamela. Pápela, sigue. Pápela, pápela. Qué duelo, qué duelo. Vamos, Pamela. Sigue, sopla. Vamos, Pamela. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Atención. Increíble, Laurita. Cuando Brunela inflaba, 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 aparece Pamela y llega y consigue reventar ese globo. Qué momento. Ahí está Brunela en la repetición. Qué globo. Ahí está Valeria entonces. Qué tremendo globo, ¿ah? A ver. A ver, veamos. Veamos entonces. Ahí está Pámez. Que sigue entrando. Carlota, ¿qué pasa, Carlota? Carlota va a hacer la verificación en este momento. Carlotita. A ver, tenemos un reclamo de parte de la brigada. Dicen que los globitos son distintos, uno es más grande que el otro. ¿Cómo está? 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 A ver, Carlota, siga. ¿Lo ayudo, Carlota? Según la producción son el mismo número. No, no. Número 9. Lo que Ricky me dice, a Jean Martín, es a ver, pruébalo, infladito. ¿Cuál es más grande, me dice? Imposible. Me acaba de confirmar la producción que son globos número 9. No, puede ser el globo número 9, pero... Carlotita, aparte se ve en el video que los dos inflaron un montón. Es imposible. Los dos estaban casi del mismo tamaño. No sé por qué el de Vale no se reventó. Jamás reventó. No, 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 no. Laurita, yo lo voy a explicar porque yo voy a ver experimentores el sábado. Este es el verdadero. Este es material, porque el globo inflá, inflá, y no reventado. Está hasta acá y no reventado. Tres puntos para el pelotón, un punto para la brigada. Vamos, Juan, y duela más. Es imposible eso. Es imposible. ¿Perdadarás quién sigue? Si quieren que nos piquemos, nos vamos a picar. Feni se enfrenta a Ignacio. Tres, dos, uno, cero. Y comienza el nuevo duelo, Carlota. Comienza el nuevo duelo, entonces. Ignacio frente a Feni. Vamos, Nacho. Se le va un poquito. Apúrate. Esta es la carrera de cilindro. No levantes mucho, Feni. Sí, así, exacto. Y está el globo media hora antes, a ver si así ganamos. Vamos, 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 Feni. Vamos, vamos, Feni. Este es muy bien, muy bien, muy bien. No te pones muy bien, bien, bien. Dale, ese es el Gassi y Nacho. Dale, ese es el Gassi y Nacho. Vamos, Nacho. Vamos, vamos, vamos. Bien, Feni, ya lo va rápido. Dale, caballo lindo, dale, que ya llegas. Vamos, Feni. Ya llegas a Finanio y Potro. Dale, Feni. Dale, llegas a la Sisma, dale. Uno más, uno más, capitán. Ahí van llegando, entonces, van llegando. No pierdas el tiempo, porque igual el globo diga el tema chico. Qué duelo, qué duelo, qué duelo. Ahí baja Ignacio, se toma su tiempo. Ya Feni comienza a inflar el primer globo. Ahí está Ignacio que lo agarra y comienza. Comienza este duelo. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá con los globos? ¡Punto, punto, punto, punto! ¡Ajá! Ahí celebra, celebra. No, este es el colmo ya. Esto ya es el colmo ya. Carrota. No puede ser posible que el globo ni siquiera se hirpe y se revienta solo. No me ponches, no me ponches. No me ponches, no me ponches. No, 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 no ponches. No me ponches. No me ponches a la carrera. No pasa, no, que te me partís. No me ponches. Ahí está la repetición, el momento, entonces, cuando Feni comienza a inflar el globo, al igual que Ignacio. A ver, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vemos la repetición en pantalla. Ahí vemos, entonces, Laurita. Me dicen que el pelotón tiene un truco para inflar el globo. Jalan la boquilla del globito, como lo está haciendo Feni, para que entre mucho... Es el colmo. Laurita, los dos equipos hacen lo mismo. Algunos no lo hacen como algunos sí. Ok, nunca dije trampa, dije un truco Recordando el primer juego Dani fue el que dijo Usen las dos manos Eso es lo que hemos hecho Resultado de esta competencia y resultado final El resultado de la competencia, atención El pelotón consigue los 20 puntos Y el resultado final ahorita el día de hoy La brigada tiene 0 puntos Y el pelotón 40 puntos Muchas gracias por acompañarnos Mañana tenemos el lunes Más competencia Nos vamos, sigan en Frecuencia Latina Los dejamos con titanes, chao Buen fin de semana, nos reencontramos el lunes Bienvenida la tarde, la competencia Sigue la familia, chao